Hola a todos y todas, muy bienvenidos a la cápsula número 4. Empezamos inmediatamente. Separamos los pies un poquito al ancho de los hombros y vamos con el rebote. Donde las articulaciones están relajadas, revisamos los tobillos, rodillas, caderas, hombros, muñecas y con gana. Damos vuelta un poquito, mirando un lado al otro, así movilizamos también mejor el cuello. Siente tu cuerpo, pon la tensión adentro, ese es un entrenamiento que se realiza y se va profundizando poco a poco. Respiramos. Respiramos. Continuando el timo para la inmunidad, activar la defensa. Luego, vamos a golpetear por la parte interna del brazo. Vamos a dar la vuelta, por los dedos, por el torso, al hombro y regresamos al timo. Vamos al otro brazo. Nos vamos a dar la parte interna, desde los dos dedos, por el torso del brazo, hombro, timo de vuelta. Una vez más, estimulamos las defensas, activando el timo. Abriendo los meridianos, chin, y los llantos, tres, tres. Y con las piernas, lo mismo. Vamos a bajar por detrás de las piernas y vamos a subir por el interior de las piernas hasta el dientro. Golpeteamos, desde las nalgas, abajo, el empeine, interior de las piernas, vientre, nuevamente. Atrás. Próximos. Empeine por el interior de las piernas. Y bien, muy bien. Aquietamos el cuerpo, escuchamos adentro. Inhalamos. Y exhalamos. Le damos una sonrisa al cuerpo. La sonrisa es una herramienta terapéutica. Una preciosa herramienta. Fica. Hoy día, vamos a trabajar los ejercicios de Tai Chi Chi Kung, los cuatro que hemos estado ejercitando, en una forma lineal, no continuada y relajada. Así que vamos a empezar. Cada uno, cinco veces. Despertando el Shi. Inhalo. Exhalo. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados, según te concentres más. Despertando el Shi. Despertando el Shi. Despertando el Shi. Abriendo el pecho y el corazón Inhalo largo hasta extender los brazos y exhalo largo hasta bajar las manos Arcoiris separando un poquito los pies nos inclinamos a un lado al otro Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Izquierda y derecha cuentan como uno Separando las nubes Inhalo Arriba Exhalo Inhalo Lento y suave Arr Exhalo Inhalo Ya está aquí Y nos ejercitamos Trabajando lo que ya hemos aprendido Muchas gracias por tu atención Espero que puedas practicar Aprender y disfrutar Estos ejercicios tan simples Y beneficiosos Hasta la próxima cápsula Que sería la 5